Eugenio Montesoro celebró 40 años de trayectoria artística en plena función de la jaula de las locas. El primer actor nos expresó las emociones que siente después de mil representaciones del exitoso musical y de poder celebrar sus primeros 40 años de carrera sobre el escenario. De repente se dice fácil y la verdad es que para mí ha sido como muy rápido todo esto, pero estoy muy contento de todo este tiempo que he pasado en el medio y seguir trabajando y seguir teniendo la oportunidad de estar en este tipo de obras. Mil representaciones de la jaula de las locas, se dice también muy fácil, pero bueno hay que estar aquí y bueno, me siento muy encantado de estar con este elenco y con el productor que tenemos. Yo no conocía a Juan trabajando, lo conocía como dicen fuera del escenario, pero la verdad que estoy muy contento de todo este equipo que gira alrededor de Juan, de la producción, de mis compañeros en escena. Estoy muy contento, la verdad, me siento muy feliz el día de hoy. Respecto al icónico personaje de George, nos platicó las satisfacciones que éste le ha dejado. Es un personaje que es, la verdad es que es como tipo, como persona, es un divino, es un hombre que es marido, que es papá, que es empresario y que es amigo de todos los que están aquí. Y con cada uno tiene una responsabilidad diferente en cada una de esas facetas. Y la verdad es que George te deja la gratitud de un personaje a donde lo ha llevado la vida y que lo haya llevado bien, porque al final de cuentas, esta es una historia de amor. ¿Me entiendes? Es una gran historia de amor, de amor filial, de amor de pareja, de amor de amigo y hasta de amor a tu trabajo, a tu carrera. Es una persona que está encantada con lo que hace. Entonces, de verdad que eso es algo que le agradezco mucho a George. Recientemente se anunciaron las últimas semanas de esta puesta en escena. ¿Pero será cierto eso? El mismo Eugenio Montesoro nos despejó esa duda. Lo que pasa es que nosotros como elenco tenemos una información. Y nuestra información es de que son las últimas semanas. ¿Cuántas últimas semanas? No lo sé. Esa información no la tenemos. Podrían ser a lo mejor 104 semanas más. Mira, ojalá. Yo como actor, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera que la obra durara 10 años, ¿no? Pero no creo que sea tan ciento y tantas semanas. Ni tampoco te podría decir que son las últimas cinco o seis. No, ¿eh? No lo sé. La información que tenemos de parte del productor es simple y sencillamente es últimas semanas. Con imágenes e información de Hugo Enrique López Ríos, ¡Arriba el telón! ¡TV!